a ustedes en el mapa. Ahora les explico. Actualmente desconocemos su destino, pero de lo que sí que tenemos certeza es que transporta tres ojivas con material bioquímico, las cuales, como es lo normal, no pueden llegar al puerto. Les recomiendo, si así lo desean, que usen máscaras antigas o ANBQ en el transcurso de la operación. Su misión, como se imagina, consiste en abordar el carguero, neutralizar cualquier amenaza y recuperar las tres ojivas, o en su defecto, si no pueden recuperarlas, destruirlas. Como verán en la imagen, el barco cuenta con un puente de navegación en la popa, es decir, en la izquierda de la imagen, una cubierta superior, donde están todos los containers, una caseta de comunicaciones, la proa, es decir, en la derecha, esa superficie blanca que ven ahí, y aunque no la vean, cuenta con una bodega, en la cual creemos que se alojan las ojivas. La bodega se encuentra en la parte de abajo del barco y se accede a través de donde ven el puente, por la izquierda. Ahí hay unas escaleras. Aquí nuestros pilotos los desplegarán en la caseta de proa, es decir, en la derecha. ¿Ok? Neutralizarán los equipos de comunicación que tengan, para intentar ganar unos cuantos minutillos, y procederán a limpiar la cubierta hasta llegar a la bodega. Es decir, limpiarán de derecha a izquierda. Vamos a estar operando en aguas enemigas, así que, aunque desconocemos las capacidades del enemigo, no descartamos que en cualquier momento desplieguen unidades aéreas. Así que ténganlo en cuenta para mayor rapidez y efectividad de la misión. ¿Alguna duda? ¿Número efectivo? Roes, cualquiera que se ponga delante suya, es un enemigo que tienen que neutralizar. ¿Número efectivo es identificado o desconocido? Desconocido. Imaginamos que el barco cuenta con alguna tripulación, pero desconocemos el número. Es copiado. No es necesario... ¿Evacuación? Evacuación por helicóptero. La de la inserción por helicóptero, un Little Bear le dará apoyo. ¿Ok? Mientras el Black Hawk merodea la zona. Es decir, si tiene que repostar, pues volverá. Pero lo ideal es que se quede merodeando la zona y, una vez que hayan ustedes recuperado las ojivas, volverán a extraerse en el Black Hawk. ¿Qué tipo de químico vamos a enfrentarnos, por si nos contagiamos? No, lo desconocemos. Simplemente recomendamos el uso de máscaras antigas, dinamica. No voy para ello. Normalmente tópico, vale. Lleven explosivos de algún tipo, no demasiado fuertes. No queremos tampoco hundir el barco con ustedes dentro, para neutralizar las ojivas. ¿Quieres estar conmigo? Ah, Dusty y Gas. Bueno, si notas algo calentito, ya sabes que... La inserción va a ser bastante en caliente, señores. Es copiado. Es una de las inserciones en las que nos ganamos el plan hoy, así que tener cuidado a la hora de salir, porque puede dejar una azotea de expuestos, ¿vale? Listo. No os apilotonéis cuando vais saliendo, ¿eh? Muchachos, una vez que salgamos, tomamos posiciones de cobertura para dar apoyo. Una vez que estemos todos ya en tierra, por así decirlo, ya actuamos. Vale. Listo. Fuego de supresión en zona, ¿eh? Listo. A ver. Quiero liarla. Atención, ¿no, señores? Nos vamos por allá. Buscamos apertura por el pasillo izquierdo. Listo. Para movernos por cubierta, avanzamos por el pasillo izquierdo. Listo. Listo. ¿Desde dónde? Sí. En la parte delantera del barco avanzaremos por el pasillo izquierdo hasta el final, buscando entrada a la bodega. Vale. Vale. Copiado. Neutralizamos cualquier tipo de amenaza, y cuando digo cualquier tipo de amenaza, es cualquier ser humano que no lleve nuestro uniforme. Vale. Busca la vista, ¿eh? Atención, señores. Para ello. Bueno, ya nos están saludando, ¿no? No, somos nosotros. Le estamos saludando. Muy bien. Qué educados somos, joder. Sí que sí. Educación ante todo. Uf, uf, uf. Bien. Venga, 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 venga. Tiraos. ¡Abajo! Venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Qué coño? Negativo. Vale, ten su duro. ¿Quién es? Yo. Ten su duro y ya te pongo la pelula. estos se me ha ido la pinza bajando por las escaleras estamos por avanzar avanzamos por el fanque izquierdo arriba 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 el super cerebro aquí me cae la puta joder, puto cristal venga, ya hagas cuanto, venga, va, va bajo, bajo bajo, bajo, bajo bajo, bajo, bajo izquierda, no jefe izquierda, franco izquierda listo venga, va fue una bajo bajo vale frontal se me pasa a los tele lo llevo ojo, ojo venga, eso es ojo, rojo sobrepasarme venga, doblar la superficie de combate delante va, doble punta delante listo listo estoy limpiando el resto de la cubierta Dios negativo visual negativo visual abatido sigo avanzando vamos vamos, bro copiado 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 que quede cubierta listo ojo ojo dentro del edificio dentro del edificio dentro del edificio derecha rojo no está abatido dentro del edificio no lo veo me han tocado vale vale rojo vale, tomo dentro del edificio barrera vale, retrocede dime lo tomo yo ah, estás ahí vale, vale vale ya lo tengo ojo, tenéis compañeros ambos flancos el castillo alguien ha ido a a entrar dentro del castillo está aquí dentro, eh ojo ahí adentro, eh estás no batido adentro listo entra por la puerta vale, por dentro vale, relevame, estoy herido que me releves que estoy herido que tires pa'lante que no os paréis sí, dentro, sí, dentro venga, voy contigo un segundo claro voy vale vale, estoy contigo listo alguien con Dust está solo y yo estoy tocado no puedo avanzar con él está justamente en el centro vale, aguanto, que cojones venga, vámonos fuera y sanitario vale, no aguanto Stelio, tira con Urban pa' dentro que estires con Urban para adentro eh, con Dusty para adentro corrijo Urban 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 que estoy tocado contigo contigo otro más me volví a atrasar está batido eh no se puede pasar no se puede pasar no se puede pasar no se puede pasar listo estás listo, hispano barrera la cojo barrera la cojo sí, te he jodido dos verde venga eh, sac verde urban verde también Stelio es verde de hacia amarillo ¿dónde estás? ante verde barrera vale puta vale, urbano esta barrera lo tengo delante es negativo estoy acá, estoy acá ¿dónde está la barrera? este lado puta madre ostia estoy con el zack vale, si te ayuda es negativo está consciente tengo fractura en la pierna y piernas no lo veo eh aquí sale hay amarillo de puta, zack, cabrón tiro piña, eh listo sí, ahí atrás en la santiña al suelo bueno, hermano estoy al lado tuyo listo, vale, vale, vale has tirado señores, hay que neutralizar esa amenaza ya, eh ¿podría respirar bien? un poquito ¿dónde vais, señores? ¿dónde estáis? vale, gracias está ahí en la punta pero tenemos que despejar hasta el final de puta rojos ahí, ahí, vamos pegados las esquinas de mierda que tienes un contenedor abierto hermano a tu derecha, eh gas, avanza por tu flanco vacío listo gas, ¿tienes escaleras ahí? confirmo, escaleras mantén, cubre la... que nada baje visto ¿aún tiene gente detrás? sí, están en el... en donde... el capitán, coño, en el puesto de mando están cubierta completamente limpia, 90% fiable, señor regrupar en la zona baja del puente de mando tenemos que tomar ya este... este localizado en camino vamos duro vamos para atrás vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás al trote, al trote, al trote, al trote vea, necesito que os dividáis, grupo por un lado la mitad y el otro la otra mitad recibido, dos van a la derecha iremos limpiando pisos alternos fuck, voy a la derecha copiado, yo he parado a la izquierda sí, parado a la izquierda parado a la derecha voy a la izquierda gracias, subido por las escaleras exteriores pirata, aquí táctico, ¿me copia? sí, sí adelante táctico, aquí pirata necesitamos motor detectado que dos aviones enemigos se dirigen hacia su posición les sugiero rapidez en encontrar las ojivas, cambio es copiado señales, viene el apoyo del enemigo nada, dos putos minutos para encontrar las ojivas, así que moviendo el culo limpiando pisos, los flancos derechos iremos al primer piso y vosotras al segundo, los del flanco izquierdo y así subiremos pues se supone que está la planta en la bodega ya, ya, pero tenemos que despejarlo entro a mil ojos, eh, ahora, ahora entras mirata, aquí táctico, el tiempo estimado de llegada de la derecha son tres minutos, repito, tres minutos entregar el segundo piso, jefe abertura izquierda estás abajo, tengo escaleras abajo y escaleras arriba, eh casi hemos subido, bajamos, tengo contigo los del flanco izquierdo, seguir limpiando hasta tomar el piso superior completo nosotros vamos a tomar el piso inferior venga, abajo, 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 abajo por el flanco tengo escaleras, escalera, abajo entro escalera hacia abajo tiene... vale Escalera Doble escalera hacia abajo Bajamos por el otro lado Dos y dos Despacio Equipo que estáis subiendo Bajar abajo también Repite jefe Os necesitamos abajo La primera Bajar absolutamente todo Buscar bodega y coger el flanco derecho de la bodega El resto estamos por el flanco izquierdo de la bodega Bajando flanco derecho Jefe baja escalera Hemos bajado tres por el otro lado Hay doble escalera No sé si me ve Es afirmativo en visual Bajo Mantenemos esos pasillos ¿La avanzamos o mantenemos? Mantenemos al paralelo Avanzamos al paralelo Parárselo que voy delante Hostias Buenísima Tenemos un herido en el flanco derecho Curva Voy ahora ya Estoy en el izquierdo Ojo, ojo, como en guardia Ojo, eh Meto flash, meto flash Vale, te impie Échate para atrás, Estelio Échate para atrás Vale ¿Quién está herido? ¿Tú, Estelios? Estelios Vamos a avanzar, daste Avanzo ¿Quién está herido? Nada, derecha Coge con la izquierda Entre izquierda, entre izquierda Ojo Aliado, aliado Aliados Vale, limpio por aquí Creo que tengo unos contenedores muy raros Las ojivas, muchachos Al fondo, al fondo Mierda ¿Está limpio? No Te cojo tu izquierda Te cojo tu izquierda Listo, jefe A ver cómo duele Vale, solzadizo ¿Quién tiene la luz? ¿Quién tiene la luz de la linterna? Pongo una célula Abro, tres, dos, uno Uriendo ¡Oh, bingo! Tenemos premio, tenemos premio Tengo carga, jefe Táctico, aquí pirata, premio Aliado, aliado, retaguardia Venga, carga Aquí táctico, he copiado pirata Asegurarse de que están todas las ojivas Y empezamos con la otra ¿Cuántas ojivas tiene que haber? Dos, hay dos Táctico, interrogo ¿Cuántas ojivas tenemos información que tiene que haber? Tres ojivas, repito Tres ojivas Buscamos una tercera ojiva Es copiado Es copiado En visual tenemos dos Procedemos a buscar la tercera Una carga colocada en estos dos, jefe Señores, presencia de... Fuerza aérea enemiga, eh Buscamos la otra ojiva Venga, coño, falta una, joder ¿Podemos salir contenedores? ¿Está toda la bodega del barco o demás? Que se queden registrando lo mínimo El resto desplegados por el barco No me escucha Llegasteis a subir a la parte superior del barco? Negativo Negativo Nos quedamos en el segundo nivel Venga, un pequeño grupo conmigo Vamos arriba Al puente de mando Venga, paso ligero Ni idea Sube hacia arriba el jefe Venga, por la escalera hacia arriba Mirad, aquí táctico Les informo Tienen un pájaro enemigo en el aire Tenemos a salir ya Copiado, táctico Seguimos buscando la tercera ojiva Tenemos un pájaro enemigo en el aire, eh No, por aquí no va a estar Mirad, aquí táctico Al parecer tenemos movimiento enemigo en la isla cercana al buque Al parecer han movido la última ojiva ahí Y van a extraerla en avión Muévanse hacia la zona y retiren Y consigan esa ojiva inmediatamente Al puente, al puente, vamos, para el puente Al puente, todo el mundo Al puente, fuera, 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 fuera La ojiva la tienen en tierra Vamos a tener que movilizarnos para neutralizarla Vamos, vamos, vamos Negativo saliendo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos Venga, tenemos que ir a la parte frontal del barco Salido Y aquí, aquí Venga Aquí estoy Vamos, vamos No Stalker, aquí pirata, solicitamos extracción Vamos Vamos Creo que quedaron otros dos adentros Stalker para pirata, uno de cinco, interrobo, soliciten extracción, cambio Es afirmativo, solicitamos extracción Asimismo, informo, hay pájaro enemigo en la zona Jefe, tenemos un barco en Maguardia, ¿lo tienes visual? ¿te has aliado? Sí, es afirmativo, ya fue neutralizado Listo, informo, jefe, he colocado explosivos en la subida Sí, de sitio, pirata, la extracción será mediante uno de los flancos del helicóptero en la misma posición de inserción, cambio Es copiado, Stalker, estamos ya en posición Recibido, dos minutos para la llegada del paja Dos minutos, muchachos Listo, jefe Recargar, ¿eh? Esto no ha acabado Microfone muted A ver, estamos todos ya aquí Negativo Por aquí, por aquí, Dusty Microfone activated Hispano, por aquí, por aquí ¿Por ahí? ¿Por debajo? Ah, vale, bueno, vale Ah Jefe, me ha copado mi IR Copy Esto Es el que era aquí pirata, marcador IR en zona Visual Vale Ahí tenemos Little Bill Ahí tenemos un... Ok Visual Ah, hablar del agua Espera, preparados, dejar hueco para subirse En orden, ¿eh? En orden Ha sido una lancha Copy ¿Una lancha, ha dicho? Espero que suba un poco, porque si no, nos come con la... Con la gaspa Llevan a cuero desplegada, ¿eh? El paja lleva una cuero desplegada, hombre Mantenga, no se entienden aproximar aún, no se entienden aproximar aún ¿Encantar? ¡Quieto, quieto! Adelante Estoy aquí enfrente, parece un campamento, pero está abandonado, ¿eh? Copy, piloto, necesitamos una extracción rápida luego, ¿eh? Listo A ver dónde aparco yo aquí esto ¿Quieto, no nos deje? Ya Rapidito, enfilamos, sierra Un VTR enemigo en la zona BTR enemigo Copiado, táctico Venga, señores, despliega hacia sierra Buscamos el objetivo Repito, eh, BTR en zona ¿Repite? BTR enemigo en zona Copiado Un visual de BTR En mitad de la pista está En mitad de la pista está Se le ve Venga, nos abrimos, línea de tiradores Están encendiendo una especie de avioneta hace larga, creo Neutralizarla, necesito que neutralicéis cualquier vehículo que intente despegar Paso firme, muchacho Ojo con el BTR, creo que está operativo Flanco izquierdo Hay que cargarse los jefes, no se puede bajar con eso Va a disparar, tío Nos va a reventar Tengo el retaguardia abatido Me ha rompido, no hace el flanco derecho Táctico, aquí pirata, estamos en tierra Es copiado, pirata Aquí quiere reventar Hay un vehículo, el BTR, no tenemos nada para destruir No Yo me he de ahora diciendo lo que está operativo que nos va a reventar Cuidar al pájaro que lo reviente Adelante Solicitamos un BTR en movimiento en la pista de arriba Stalker 1-1 ha prevido comunicación con Stalker 1-2, desconocemos su estado Me cago la Señores, el fuego es por Stalker 1-2 Es copiado, Stalker, creo que Stalker 1-2 se ha estrellado contra el hangar Lo han derribado Necesito confirmación Voy a bajar ya Bajando a la colina Granadas en esa zona, señores, si no es así Está aburrido ya Claro Stalker 1-2, desconocemos su estado Stalker 1-2, desconocemos su estado Stalker 1-2, desconocemos su estado Estoy abajo Copy Verifica que la zona está totalmente destruida Además de Stalker 1-2 Se ha ido, ¿no? Vale, no estoy de vista Tengo un visual a la tercera ojiva ¿Se mueve el BTR? ¿Se mueve el BTR? ¿Se mueve? Copy Coloca a la descarga ¿Cuánto estás contigo, hispano? Que yo vea 2 Estoy abajo también, a la altura del BTR Le voy a colocar una carga Estoy arriba Con Hunter y con Barrera Carga colocada La tercera ojiva Tengo a Tastia Amarillo Estoy con él ¿Nos vamos ya o...? Y te robo, jefe ¿Nos retiremos allá o tenemos que despejar también este lugar? Vamos a intentar destruir el BTR Porque si no nos va a dar por culo en el... Visto Está colocándole una carga a Dorus Dorus Yo no tengo un visual ¿Alguien tiene visual a Dorus? Afirmativo Solicitamos... Explosivo colocado Extracción en el... Punto objetivo Aléjate y púlalo 30 segundos Necesitamos alguna marcación Dorus, púlalo Dorus Dorus Púlalo 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 Negativo, negativo Zona no segura Dorus Recibido, agotamos pues ¿Ya está? Confirmar Hispano Dime Esto no es... Sí, está puesta ya la carga Matar a la tripulación Está Stalker aquí Adelante Luz verde de extracción, solicitamos la extracción Recibido, nos venimos para allá Vente solo, nos orientamos a marcación Venga, 30 segundos en la posición objetivo Vienen a recogernos Marcación IR en punto Correr, correr, tenemos 30 segundos Venga, me deben una puta cerveza, eh Llego a Jantero en la espalda Llegando ¿Lo tienes caído? Está desmayado, pero está para levantarse Ahora ya en el culo, hermanos Llegando, llegando 10 segundos Venga, primero el compañero caído, eh Negativo, sale la mano Venga, va, va, va Mover el culo Mover el culo Mover el culo Sálta la valla Sálta la valla Venga, doble V Va, cara, es objetivo fácil en el suelo, eh Venga, el resto yo subiendo, el resto yo subiendo Los de valla, llegad hacia el flank izquierdo Fank izquierdo, flank izquierdo Muestro otro flank izquierdo Joder, me cago el... Arreglado ¿Y tenés que ir más de vio por el que está a la otra lado de la valla? De hacia arriba ¿Puedes gustarle al otro lado de la valla? Sí, pero que se vaya arriba, no tanto en la colina Vale, súbete a la colina Ha cruzado, ha cruzado Vale, nada, corre, 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 corre ¿Puedo hacer? Táctico aquí, pirata Se lo acerco Adelante, pirata El objetivo destruido Es copiado, regresen al... Ya estoy, ya estoy Venga, va, 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 va Venga, vámonos Arriba, arriba Estamos, estamos, estamos La he colocado en el... Espero En el hispano creo que sí A tomar por culo Bien hecho, gente Buen trabajo, muchachos Esto es un buen ejercicio de cardio Sí Me he cagado con el VTR Sí, la verdad que... Uff ¿Estamos todos bien? ¿Eh? Firmarillo Ya está firmativo ¿Quién está, quién está amarillo? A ver A ver Vale, podéis quitaros la máscara Sí, por fin No podía más No podía más